Que Eternas Son Mis Noches Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrimiento Que largas son las horas, que en tu es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte para siempre Pero este mal empeño que yo te olvide a ti Como esas colondrinas buscando primavera Así niño hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que Eternas Son Mis Noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrimiento Como esas colondrinas buscando primavera Así niño hechicero, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor He quedado de repente, absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada Y brusca decisión Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no hieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara y me dejas así Solas con mi soledad Solas con mi soledad Solas sin tu compañía Solas por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Solas con mi soledad Solas con mi soledad Solas con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo queriéndote a pesar de tu olvido porque aunque un rayo me parta tú seguirás siendo mío nada, no me dices nada tan solo querida esto es un adiós no seas cruel amor, no hieras a mi vida pero tú ya no me escuchas das vuelta a la cara y me dejas así sola con mi soledad sola sin tu compañía sola por quererte tanto por creer a ciegas que tú me querías sola con mi soledad sola con mis sentimientos pero a pesar de todo te sigo esperando te sigo queriendo como superó rodeados de la mesa mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía vacío que con tu engaño y tu infamia quedó pa ruina de tu vida la de yo sin mía a veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto les digo que en el cielo y de allá nos verás que nos quisiste mucho que nos quisiste mucho y que fuiste un santo les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos a veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo los labios al decir que sí por Dios que hay momentos que he sentido celos al ver que te quieren mucho más que a mí no el más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos lejos de la gente veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría luego se detiene, te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía no podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos pero qué mal te juzgué si te gusta la basura pero mira qué locura pero para ti está bien pero qué mal calculé yo te creía tan decente y te gusta lo corriente por barato yo qué sé y lo canto de dolor yo no busco quien me quiera ni pretendo financiera que me avale lo que soy yo yo no soy letra de cambio mi moneda que se entrega que se le entrega a cualquiera como cheque al portador lo que sí te agradecí es que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta mucho menos para ti amor si eres hombre de negocios todo lo quieres con socios ahora sí ya te entendí me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti es por la cantidad que quieras y en donde dice desprecio ese debe ser tu precio y va firmado por mí por favor ya no te vayas con amor yo te lo pido ya no me dejes tan sola mejor llévame contigo pues sin ti nada es posible y hasta la vida es temible necesito de tus manos de los besos que nos damos por favor ya no te vayas porque al marcharte tú también se va mi luz también se va mi luz también se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra al decirte no te vayas porque al marcharte tú por favor ya no te vayas por favor ya no te vayas porque al marcharte tú pues sin ti nada es posible y hasta la vida es temible necesito de tus manos de los besos que nos damos por favor ya no te vayas porque al marcharte tú también se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra al decirte no te vayas por favor ya no te vayas por favor ya no te vayas No te vayas Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que no quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelvas a estar sola Como antes, mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti A ver, mi amor De ti, de mí Y sonreo Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy A vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti A ver, mi amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Me gusta estar contigo así Cerca de ti A ver, mi amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy A vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti A ver, mi amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso sombrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Qué linda eres tú Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinta fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ti? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbré Caí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír A ver con tus oídos A ver con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejarás hoy Si me dejarás hoy 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 Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año para mí Es primavera Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejarás hoy Me imaginas cuántas ganas Tengo de volverte a ver Siento que muero Y tú Tan distante De mí Cómo te extraño Reconozco amor Que te ofendí Me da pena recordar Mi error Pues te hice Tanto mal Y me doy cuenta Que En verdad Yo te amo Ahora te llamo Me perdones Me perdones Porque Tonta Enamorada 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 De ti Completamente Tucha Tucha Solo de ti Me da pena recordar Mi error Mi error Pues te hice Tanto mal Y me da pena recordar Y me doy cuenta Que Enamorada Enamorada Yo te amo Ahora te llamo Ahora te llamo Me perdones Porque Tonta Fui Completamente Tuya Yo sigo siendo De ti Completamente Tuya Haz lo que quieras De mí Completamente Completamente Tuya Enamorada De ti Completamente Tuya Tuya Solo de ti Completamente Tuya Yo sigo siendo Solo de ti Completamente Completamente Tuya Tuya Solo de ti Health And Em Tuya Ste Tuya To Lo Todavía no lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fui muy mala al alejarlo de mí, su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Y hoy comprendo de que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo, no, cuánto lo quiero. Sufro y me muero por verlo una vez más, y es que no puedo olvidarlo, no. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Fui muy mala al alejarlo de mí, su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Y hoy comprendo de que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo, no. Cuánto lo quiero, sufro y me muero por verlo una vez más, y es que no puedo olvidarlo, no. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. No me digas que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendido, pues me ves y soy cariñosa, solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me decido a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Si algún día te dijeran mis hijos que el destino nos ha distanciado, tú les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados. Que tu cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre he deseado. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo, con todos sus excesos, no más de imaginarme se me enchina la piel. Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente, y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajeno, y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que seas ajeno, y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajeno, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Por alguien como tú, por Dios que dejó todo. Pareces un lucero, no más al sonreír. Que imágenes tan bellas, me cruzan por la mente, y me estorban los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajeno, y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que seas ajeno, y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajeno. Lástima que seas ajeno, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Lástima que seas ajeno, y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que seas ajeno. Lástima que seas ajeno, y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajeno. Lástima que seas ajeno, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Lástima que seas ajeno. Entonces, la pelota en mi勇 Filía, y no le diste asfors geven только такой. Lástima que seas ajeno, entre todas las calles yculturales, Lo que knificial conuares es amor de mi amor. Me encuentro en mi culpa, y no quiero ver derecho ni al mismo tiempo. Tantое inmediato, cuando le diste asforsione y a todo. Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozada sabrá Dios quien Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que trates de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozada sabrá Dios quien Que buena suerte Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que trate de olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide Que la tristeza Que la tristeza se acerca y me empieza a seguir No quiero No quiero esta vida No sé No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de bien Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Yo quiero esta vida Yo quiero esta vida No sé No sé Qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Sin él Vivir en el mundo Con una ilusión Qué loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te has vendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya no pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Perdóname 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 No es tan fácil No es tan fácil Que seguro encontraré Tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte Olvidarte en otra piel Olvidarte en otra piel Qué fácil No es tan fácil Explicarle al corazón Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor Otro querer Qué fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca Tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor Otro querer Qué fácil No es tan fácil Yo sé muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y no gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver No quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Hoy Y no regreses No hay dinero Hoy Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver No quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Cariño Que nació De la nada Sin pensar Se convierte En sublime Obsesión Tú eras Para mí Indiferente Sin pensar Que algún día Tú serías Mi amor El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo Negarlo Si es preciso Gritarlo Gritaré Sin cesar Cariño Cariño El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo Negarlo Si es preciso Gritarlo Gritaré Sin cesar Te quiero Te quiero Y no puedo Evitarlo Que el cariño Que siento Es cariño Inmortal Es cariño Inmortal Es cariño Es cariño Inmortal Es cariño No me No te lo vas Lo vas a creer Pero ahora Si he dejado Mi paciencia Por un lado Y ya no Te quiero Ver He visto Que es por Demás Mi función De compañera Le sonríes A la Primera Cuando la Espalda Me das Yo no Voy A seguir Así Aunque me Muero Por Ti Entiéndeme Mi amor Es tan Tuyo Pero a ti No te Interesa Hasta veo Que mi Tristeza Te llena De orgullo Mi Se está Ahogando En tu Mar de Indiferencia Antes Que pedir Clemencia Prefiero Partir Mi amor Amor Es tan Tuyo Pero a ti No te Interesa Hasta veo Que mi Tristeza Te llena De orgullo Mi Fe Se está Ahogando En tu Mar de Indiferencia Antes Antes Que pedir Clemencia Prefiero Partir Que Eterna Son mis Noches Que lenta Es mi Agonía Que triste Vida Mía Vivir Pensando Perdí Porque Sin la Esperanza Vivir Es un Tormento Y tú En mi Pensamiento Me agrandas Mi Subir Que largas Son las Horas Que En tu Es mi Desvelo Que Grande Desconsuelo Pensar Que te Perdí Quisiera Yo Olvidarte Y borrarte Para siempre Pero Este Mal Empeño Que Yo Te Olvide A ti Como Esas Golondrinas Buscando Primavera Así Niño Hechicero Un día Dijiste Adiós Te Fuiste Para siempre Volaste De Mi Lago Y Solo Me Has Dejado Recuerdos De Tu Amor Que Eternas Son Mis Noches Que Lenta Es Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Porque Sin La Esperanza Vivir Es Un Tormento Y Tú En Mi Pensamiento Me Agrandas Mi Su Fin Como Esas Golondrinas Buscando Primavera Así Niño Hechicero Un Día Dijiste Adiós Te Fuiste Para siempre Volaste De Mi Lago Y Solo Me Has Dejado Recuerdos De Tu Amor He Quedado De Repente Absolutamente Cubierta Cubierta De Llanto Totalmente A la Deriva Sin Nada De Nada Fuera De Tu Uydo Y Ni Siquiera Me Enteras De Tu Acelerada Y Brusca Decisión Nada No Me Dices Nada Tan Solo Querida Esto Es Un Adiós No seas Cruel Amor No Lleras A Mi Vida Pero Tu Ya No Me Escuchas Das Vuelta La Cara Y Me De Vas Así Sola Con Mi Soledad Sola Sin Tu Compañía Sola Por Quererte Tanto Por Creer A Ciegas Que Tú Me Querías Sola Con Mi Soledad Sola Con Mis Sentimientos Pero A pesar De Todo Te Sigo Esperando Te Sigo Queriendo Queriendote A Besar De Tu Olvido Porque Aunque Un Rayo Me Falta Tú Seguirás Siendo Mío Nada No me dices Nada Tan solo Querida Esto es Un Adiós No seas cruel Amor No Lieras A Mi Vida Pero Tú Ya No Me Escuchas Das Vuelta La Cara Y Me Dejas Así Sola Con Mi Soledad Sola Sin Tu Compañía Sola Por Quererte Tanto Por Creer A Ciegas Que Tú Me Querías Sola Con Mi Soledad Sola Con Mis Sentimientos Pero A Pesar De Todo Te Sigo Esperando Te Sigo Queriendo Tendril De a dos de la mesa, mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó pa' ruina de tu vida, la de yo sin mía A veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá no esperas que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos al ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y sinocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos ¡Voy! 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 Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura, pero mira que locura Pero para ti está bien, pero que mal calculé Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente Por barato yo que sé, y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Hoy, hoy, hoy Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta, de que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay, me decepcionaste tanto, que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre y para ti Es por la cantidad que quieras Y en donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Iba firmado por mí Por favor, ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor, ya no te vayas Porque al marcharte tú Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al hablar mi voz Por favor, ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor, ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Si mi corazón se tiembla Si mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Si mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor, ya no te vayas Por favor, ya no te vayas Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelvas a estar sola Como antes, mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor De ti, de mí Y sonreo Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy A vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Hablar de amor Por ti, de mí Y sonreo Porque te quiero Yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Sus hojas se visten de una cara azul Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Qué alumbra la tierra Qué dicha tan grande Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Yo que antes tan distinta fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Como tú eres Yo que a nadie me acostumbré Caí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año Que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor Por tu amor Por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy Por tu amor Me imaginas cuantas ganas Tengo de volverte a ver Siento que muero Y tú Tan distante de mí Cómo te extraño Reconozco amor Que te ofendí Me da pena recordar Mi error Pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad Yo te amo Ahora te llamo Me perdones Me perdones porque Tonta Tú Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya Solo de ti Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto mal Enamorada de ti Y me doy cuenta que Completamente tuya Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Completamente tuya 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 Solo de ti Completamente tuya Tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Tuya Solo de ti Música Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo nada Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo nada Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Música Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo nada Música Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Música Y es que no puedo olvidarlo nada Mi pensamiento Música Me dice que es tarde ya Para olvidar Música 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 No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú mismo me abriste las alas Fue tu modo razón y motivo Fue tu modo razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Música Música Muchas veces te veo sorprendido Pues me ves y soy cariñosa Solamente si estás con mis hijos Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Música Música Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Música Música Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Música Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra Lo sabes Música Música Ay 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 Me gustas completito Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Música Con todos sus excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajeno Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejó todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajeno Y no pueda darte Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno El fruto prohibido El fruto prohibido El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajeno Y no pueda darte Y no pueda darte Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno Lástima que seas ajeno El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello Lo más bello de mi vida Y no quieras saber Más de mí Yo no sé si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozada Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Pero no me pidas Que trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste Ya de mí Probablemente Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozada Sabrá Dios quién Estoy Que hay Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Que trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Hoy sé No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero sé que lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero sé que lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No sé que lo amo pero sé que lo dejé partir Vivir en el mundo Con una ilusión Que loca esperanza sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya los pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te has vendido Perdóname Ten compasión Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya los pagarás Ya los pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Si te he ofendido Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya los pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Que me olvide de tu amor De tus besos, tu calor No es tan fácil Que ya tienes otro amor Que lo nuestro terminó Que fácil Que me olvide ya de ti Que la vida es así No es tan fácil Que seguro encontraré Otro amor, otro querer Que fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca, tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Que fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor, otro querer Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca, tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor, otro querer Otro amor, otro querer Qué fácil No es tan fácil Ay Yo sé muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Porque soy pobre Y no gano Como puedo Tal vez Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Y además volver No quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No regreses No hay dinero Ay Y no regreses No hay dinero Ay Tal vez Ahorita Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver No quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Cariño Que nació De la nada Sin pensar Se convierte En sublime Obsesión Tú eras Para mí Indiferente Sin pensar Que algún día Tú serías Mi amor El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo Negarlo Si es preciso Gritarlo Gritaré Sin cesar Cariño 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 El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Una eternidad Te quiero Y no puedo Negarlo Si es preciso Gritarlo Gritaré Sin cesar Te quiero Te quiero Y no puedo Evitarlo Que el cariño Que siento Es cariño Inmortal Es cariño Inmortal Es cariño Es cariño Inmortal Es cariño Es cariño Que el cariño Enmortal Es cariño Y no puedo No vas a creer, pero ahora sí he dejado mi paciencia por un lado y ya no te quiero ver. He visto que es por demás mi función de compañera, le sonríes a la primera cuando la espalda me das. Yo no voy a seguir así, aunque me muero por ti, entiéndeme. Mi amor es tan tuyo, pero a ti no te interesa, hasta veo que mi tristeza te llena de orgullo. Mi mujer se está ahogando en tu mar de indiferencia, antes que pedir clemencia prefiero partir. Mi amor es tan tuyo, pero a ti no te interesa. Hasta veo que mi tristeza te llena de orgullo. Mi fe se está ahogando en tu mar de indiferencia, antes que pedir clemencia prefiero partir. Música